¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad, ya estando un poco más despiertos comparado al video de Kling Clank Es momento de traerles un videazo Porque estaremos llevando a Alakazam en su versión oscura Doble Legacy dentro de la Liga Super Juancho ¿Cuál es el doble Legacy de Alakazam? El básico de contraataque que supongo ya todo mundo lo sabe Su ataque de Community Day Y el cargado de brillo mágico Así es, le invertimos su MT Lead de ataque cargado Agradecerle a Mike por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad, donde nuestro Lead viene a ser Umbreon Nos empiezan con Azumarill Es un team bastante, pero bastante raro Tenemos a Alakazam atrás y tenemos a Drapion Tal cual, una gran respuesta contra la Azumarill Pues no, no existe gente de vida que en Drapion no llevamos Bomba Lodo Lo llevamos únicamente con el básico de Colmillo Veneno Vemos que aquí va a estar sacando el oponente al pescadito Chancla Galar En su versión variocolor, que es la primera vez que me lo encuentro La primera vez que me lo topo Vaya, además de los ataques ya mencionados de Alakazam Lo llevaremos con el clásico Puño Fuego El cargado que nos va a permitir baitear uno que otro escudo En caso de ser necesario Y es que gente, Alakazam Alakazam si bien es muy frágil Lo que pega el condenado Sobre todo teniendo uno de los mejores básicos Si no es que el mejor en todo el juego que existe para PvP Me refiero a Contraataque Vemos que vamos a entrar precisamente con este muchachón La chanclita ni siquiera le da tiempo de poder conectar una avalancha Tenemos bastante energía Y tenemos la ventaja de escuditos Va a estar entrando, regresando con su Azumarill Aquí invertimos el primero por el rayo hielo Nos va a debilitar Prácticamente creo que cualquier cargado Nos puede debilitar hasta un agua lodosa No sé El punto es que aquí nos vamos por este brillo mágico Lo cargamos hasta el excelente Vean todo este daño Hermoso, hermoso Encima Azumarill resistiendo los básicos de Contraataque Le siguen doliendo una barbaridad Le hacemos el señor cambiazo Para recibir el rayo hielo en Umbreon Ya le dimos más o menos la vuelta a la partida Nos va a estar mostrando a su último poke Que viene a ser un Binazor Con la vida que le queda a Umbreon Sabiendo que es demasiado tanque Podemos aguantar una planta feroz Y todavía permitir ahorrar el escudito En caso de ser necesario para este Alakazam Ya le volamos su último escudo Ok, lo tenía que cubrir Algo tenía que cubrir este muchacho Ya que Binazor viene a ser Casi casi el último poke que le queda a Vivito Y coleando por ahí Todavía existe Azumarill Sin embargo ya está muy tocado Le podría servir como tema de cambiazo Pero hay que ser rápidos Hay que ser veloces gente Regresa Alakazam No le damos oportunidad de escapar Aquí directamente puño fuego En toda la cara Desinstalando el juego al oponente Regresa Azumarill Y con los básicos de Contraataque Alakazam termina por darnos la victoria Para la siguiente oportunidad Umbreon enfrentando a Pelipper Un lead igual Algo neutro Ni tan mal Ni tan bien Nos hace el cambio a Cliffable Y nosotros Nosotros cambiamos a Drapion Que mismo problema Contra Sumerill Gente Como no llevamos Bomba Lodo Se nos va medio complicar Aquí simplemente la vamos a fingir Ya le quitamos ese escudito Con la Acuacola Con los básicos Le estamos haciendo daño Sin embargo no es el suficiente Segunda Acuacola Volvemos a cargar como si tuviésemos Bomba Lodo Y otra vez Otra vez Ya le volamos los escudos Esto no está tan mal Sin embargo En Umbreon Vamos a recibir daño super eficaz Y en Alakazam Pareciera que es super eficaz Pero por 6 Verán cuánto nos baja un encanto Creo que eso no es ahorita Porque voy a entrar con Alakazam En lanzas ciegas Lo cual me conviene No entra ningún Ningún cargado Iba a decir ningún básico Pero tampoco ningún cargado Porque para algo tenemos los escuditos Nosotros metemos un básico de contraataque Eso está bastante chulo Cambiamos a Umbreon Mi intención era conectarle una última basa No me deja Le tiemblan las chichis Entra con Pelipper Aquí todavía tenemos el escudito Lo tenemos que guardar gente Y de una u otra manera Hay que deshacerse de Cliffable Si o si Tantito lag Como no Go Battlelag Nunca falla El Pelipper Se queda Estático Por algunos segundos Nosotros pues aprovechamos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sin piedad gente Sin piedad Cuando en su momento Juancho Tenía piedad Y hacía Fair Play No hombre Nadie le hacía Fair Play a Juancho Y ni modo Me pasé al lado oscuro De la fuerza Regresa con Cliffable Alcanza a conectarnos Un básico Pero con Umbreon Ya tenemos la última basa Nos vamos a deshacer De nuestro mayor problema Hasta este momento Y vemos que su último Pokémon Viene a ser un Tail of Flame Que esto es lo que les decía En el video de Clean Clan Para aquellos que ya lo hayan visto Que no está teniendo Las visitas esperadas Pero bueno Total Ojalá este de Alakazam Sí que lo vayan a apoyar Este Este Tail of Flame Tenía el básico de giro fuego Y no el básico de calcinación Brillo mágico En toda la cara Que lo resiste por ser fuego Pues no me interesa No me importa Lo debilitamos Regresa Pelipper Simplemente Para rendirse Para la siguiente oportunidad Umbreon Enfrentándose a Subarill Espero que no sea La misma partida A ver A ver Aguados todos Aguados todos Que no tengo Ni la menor idea Si es la misma Creo que no No verdad En la primera En la primera Este Cambié Luego luego A Drepion Aquí me parece Que voy a recibir Una Carantoña Ah no No es la misma No es la misma Ya 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 me acordé Que pasa Carantoña Súper eficaz Ok Gasta tantita energía Entramos con Drepion No nos permite Volarle el escudito Con una posible Una Ajá Una posible bomba Lodo Que en realidad Nosotros no tenemos Pero habrá que fingirla Al final se anima A entrar con Umbreon Hay que tener cuidadito Saber si ese Umbreon Tendrá psíquico Tendrá última base Que va a lanzar Que vas a lanzar Querido Umbreon Vamos a verlo A continuación Va a estar lanzando Juego sucio Juego sucio Nosotros Ni tan bien Ni tan mal Si bien resistimos Este cargado Drepion Sigue siendo muy fragilón Al final dice Mi Juancho Siempre si tenía Última base Ahí te va en toda la cara Me deja muy Muy tocado Y lo que voy a estar haciendo Es generar la energía Un par de acuacola Más allá De dos acuacola Quería intentar El cambiazo Recibir el juego sucio En mi propio Umbreon Lo dejo pasar En Drepion Alcanzamos a sobrevivir Con un PS de vida Tenemos dos movimientos Dos acuacola Lista y preparada Para ser lanzadas O en caso de Ser necesario Una acuacola Y un triturar Aquí overtapeo Ya teniendo 100 de energía Amo y señor De la overtape Ay mi Juancho Ay mi Juancho Si por si esta partida Está complicada Tú solito Te la complicas Más carnal Encima Encima aquí Voy a tener que gastar El escudo En un Umbreon Prácticamente muerto Esperaba que la Superville Me fuese a farmear La jugué muy mal La jugué Del nabo Del asco Yo a lo mucho Puedo estar lanzando Full última basa Él sigue colando burbujas Como no Nosotros Haciéndole Pues tantito daño Aquí voy a hacer El cambio A Drapeon Sin embargo Como vimos Tras hacer el cambio Gente Pues el básico De burbuja Que iba hacia Umbreon Se transfirió A Drapeon Y ni modo Pues se petateó El pobre La jugué Muy mal Demasiado mal Pero todavía Había una posibilidad Todo depende Lo que pueda hacer El buen Alakazam Va a estar entrando Su último Pokémon Que viene a ser Abomasnow Le tengo que volar Los escudos Le tengo que volar El escudito Al menos Y mi única Win Condition Sería farmearme Al hombre de las nieves Empatamos en la prioridad Ya ni modo Uff Ese básico Que a lo mejor Se hubiese colado De parte nuestra Es clave Es clave Porque verán Que hoy Condelado a Abomasnow A las justitas A las justitas Alcanza a conectar La Meteorobola Debilitándonos A nuestro Alakazam Se iba a acabar El tiempo Ojito Una partida Llevando a Alakazam Shadow Y el tiempo Se estaba consumiendo Y ni modo gente Pues pasemos Al siguiente match Donde estaremos Enfrentando Yase las sábanas A la condenada Y maldita Rana Está bien Está bien Rana Estás nerfeada Aquí no me interesa Lo que le vayas a lanzar A Umbreon Sea Meteorobola Sea Ventisca Sea Terremoto Tú échale Tú échale Luego hay gente loca Que ya me ha encontrado Que en vez de Meteorobola Por ahí tienen Surf Interesante estrategia Pero no importa Nosotros vamos a lanzar Full Juego Sucio Por ahí se van a colar Algunos básicos De Disparo Lodo Está bien Nosotros le damos ventaja Le decimos A ver A ver Rana Muy fregona Entra Entrale Entrale A los golpes A ver si muy muy Va a estar llegando A otra Meteorobola No hay mucho por narrar Él es Full Meteorobola Yo soy Full Juego Sucio Pero aquí La diferencia Radica En que la rana Ya gastó Ya invirtió Ese primer escudito Y esto que significa Mi Juancho Significa Ventaja de escudos Teniendo Alakazam Cuidado 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 Oponente Porque ahí te voy Encima Ya habíamos llegado A otro juego sucio Lo forzamos A gastar energía Muy bien El oponente Sabiendo contar Los básicos Entramos con Alakazam No nos da tanta Tanta energía Únicamente fue un básico Pero ni tan mal Ni tan mal Se la está pensando Demasiado Con que voy a entrar Está diciendo Entra con Abomasnow Al final se anima Y hace el cambio Al pescadito Chancla Junovac Creo que intentó Recibir un puño fuego Tiene sentido por ahí Yo me voy por el brillo mágico Porque es lo que queremos ver En este video El Alakazam Doble Legacy No conectamos Le temblaron las chichis E invirtió el escudito Yo a estas alturas Pude haberle invertido Ya los dos escudos A Drapeon Pero No, no es el chiste No es la cosa Ya me estoy complicando Únicamente Porque quiero ver Alakazam Triunfar Otro puño fuego Que vendrá a ser daño neutro Pero estamos hablando De un Pokémon Que genera demasiado daño Es más que suficiente Sumado a un básico De contraataque Para poder debilitar A la chanclita Junova Regresa Pero vamos No, vean la vida Con la que lo dejamos A full contraataque Se ve forzada A conectar una meteorobola Sí o sí Porque si no Uf Si no el puño fuego Lo regresaba A los juegos originales Entramos con Drapeon Otra Otra meteorobola Que recibimos No nos interesa Y aunque no tengásemos Bomba Lodo A estas alturas Un tritular Va a bastar Para poder Darnos la victoria No hombre Una cosa Una cosa bárbara Espero de corazón Que este video Si lo apoyen Dejen su respectivo like Compártalo Si tú estás viendo Por primera ocasión Un video en este canal Te interesó Te llamó la atención El Alakazam Shadow Pues te invito A que le aprietes El botoncito De suscribir Vamos por la meta Es algo complicado Yo lo sé Para finalizar El año 50k Complicado Pero no imposible Gente Aparte La miniatura Quien me va a negar Que la miniatura Es una Chulada La me El Pokémon En sí También es favorito De demasiadas Personas Un Pokémon Muy spicy Luego siendo Shadow Y aparte Doble Legacy Es un videazo Es un videazo Pero Enfocémonos ya En el último match Donde estamos abriendo Contra el pescadito Chancla Junova Ya le volamos Ese escudo Umbreon Ya hiciste la chamba Sabemos que el Juancho Aquí no va a cubrir Voy a dejar pasar todo Y hacer el máximo daño Que sea posible Tengo que intentar Jugar con la ventaja De escudos Igual En algunas ocasiones Con la desventaja Del cambio Para en Alakazam Generar energía Por eso mismo Dejamos morir A Umbreon Recibimos el chispazo Voy a entrar con Alakazam Esperar que no llegue A otro movimiento Pero sabemos que la chancla Es demasiado spammer Encima teniendo el básico De impacto Aunque igual con el disparo Lodo Es super spammer Nos vuela el primer escudito Pero al menos Ya nos dejó Con un puño fuego Pero nosotros No queremos el puño fuego No No mi hermano Entra Swampert Directamente Brillo mágico En toda la cara One shoteado Ese Swampert Va a estar entrando Con Altaria Una lástima Una pena Que no pudimos ver El brillo mágico One shoteando Altaria Ya ni modo Hacemos el cambio Pues a Drapeon Porque yo no quería Ser farmeado Con Alakazam Hubiese sido demasiado Riesgoso Y ya sabemos Ya sabemos Que los triturar En los Pokémon Del Juancho No bajan la defensa Pero Drapeon Haciendo lo imposible Drapeon Haciendo milagro Le bajamos La defensa A Altaria Yo no sabía Muy bien Si él me iba a lanzar El ataque aéreo Si me iba a dejar Llegar a otro triturar Por eso Me voy a lo seguro Gente Full Aquacola Esperar debilitarlo Porque si no A la Altaria Lo hubiésemos dejado Con dos ataques aéreos Uno para nuestro último escudito Y dos para Para debilitar A nuestra Alakazam Pero menos mal El Drapeon Se puso la 10 Bajándole la defensa Increíble Pero cierto Sacamos Un 4-1 Llevando Llevando a la Alakazam Shadow Muy muy frágil Demasiado Apenas si rebasa Los 100 puntitos De defensa Creo que respecto a salud Todo estaba en la tarjetita Pero ya no alcanzé A ver Creo que respecto a la salud Si se queda debajo De los 100 Pero lo compensa su ataque Y sus movimientos Sobre todo La miniatura Gente Vuelvo a mencionar La miniatura A mi En lo personal Me gustó Demasiado Se ve Imponente Se ve Hermoso Recordar que la estaré dejando En la descripción De este video Para aquellos que la quieran Descargar Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima